Buenas tardes, al auditorio de Canal 44. Suele decirse que un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que está condenado a repetir su historia. Pues parece que esto de la memoria no está tan claro, por lo menos es lo que hemos visto en los últimos tiempos en diversos países en los que el fascismo cobra nuevamente fuerza. Y lamentablemente lo vivimos recientemente en Argentina, donde un país que se caracteriza precisamente por la recuperación de la memoria histórica ha llevado al gobierno a un personaje vinculado al fascismo, con el voto mayoritario, por cierto, de los jóvenes y de los muy jóvenes. En el caso de Chile vemos una situación más o menos similar, en la que la autraderecha, también vinculada incluso a tradiciones nazis, ha cobrado una gran fuerza, como se expresó en la votación de la Asamblea para el Constituyente. Y sin embargo, podríamos decir que en este sentido, pareciera que más allá de la memoria, porque son países que han trabajado mucho en este sentido de la memoria histórica, pareciera más bien que lo que pesa es el fortalecimiento de la ideología individualista que produjo el neoliberalismo. Y que esto impactó particularmente a los jóvenes que vivieron en buena medida o prácticamente toda su vida bajo este modelo. Pero también el surgimiento de una postante mentira a través de los medios, conocida como la verdad alternativa o como otras narrativas, que en realidad vienen a cambiar la historia, mostrando lo que no sucedió y privilegiando las figuras más repudiadas por la historia, como es el caso de Pinochet, como sucede ya también en algunos otros lugares, con personajes incluso vinculados al propio nazismo. Esto tenemos que enfrentarlo, tenemos que retomar lo que alguna vez planteó Fidel Castro, que era el tiempo de la lucha por las ideas, y no permitir que sea precisamente a partir de estas narrativas mentirosas, falsas, que tergiversan y que cambian la realidad para mostrar una falsa historia y por tanto ir cambiando también la mentalidad de las nuevas generaciones. En ese sentido es muy importante las jornadas que se han venido realizando en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a través del Departamento de Estudios sobre Voluntes Sociales y el Departamento de Estudios Ibérico y Latinoamericanos, que iniciaron poco antes del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, es decir, del 11 de septiembre, y que van a culminar este viernes primero de diciembre en el Auditorio Salvador Allende, este emblemático auditorio en el que estarán presentes Miguel Itín, este famoso cineasta que puso el desnudo precisamente a la dictadura a través del cine, va a estar la embajadora de Chile y también estará presente Camilo Escalona, el secretario general del Partido Socialista chileno, quien ya alguna vez fue su presidente, y que es un hombre histórico desde muy joven vinculado a la lucha social en Chile, el mismo líder de los jóvenes socialistas chilenos en la época del golpe de Estado, perseguido y exiliado precisamente por su compromiso con las posiciones que representaba el presidente Mártir. Un hombre pues vinculado al socialismo y la democracia, que presentará al término de este encuentro, que inicia a las cuatro de la tarde el día primero, y a las seis de la tarde presentará su libro sobre Salvador Allende. una importante oportunidad para tratar de entender esa realidad que hoy quiere ser cambiada, diversada, modificada, llena de falsedades por parte de la derecha, para mostrar una realidad que no existió, pero que pretende precisamente envolver a los jóvenes para poder volver a reaparecer la bestia parda del nazismo ahora en América Latina. Buenas tardes, un gusto de haber estado con ustedes.